Esa guaracha está bien caliente Pa' que lo baile toda mi gente Guaracheros, canta por favor La guaracha bien es lo mejor Con este ritmo tan sabroso Bailando en grita con bufu y ron Si, 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 si La guaracha bien es lo mejor Te lo dije ¡Ajá! ¡Vamos a! Guaracheros, canta por favor La guaracha bien es lo mejor Río Manzoner, déjame pasar Que mi madre enferma Me mangocha Guaracheros, canta por favor La guaracha bien es lo mejor De Chipilón De Chipilón De Chipilón De Chipilón Long, 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 long Romamón ¡Vamos a! Con permiso Señora Con permiso Se queda Dete de usted Y no quiero Cuscarla Aún contra De su voluntad Con permiso Señora Porque usted Le ha abierto Su corazón A mí La puerta Está abierta Y el vacío Que otro dejó Lo tendré Lo tendré Con mi amor Así Si me abre La puerta De su corazón A mí De mí Si me abre La puerta De su corazón A mí De vivir El amor Sigue Al fin Por fin Soy feliz Y es feliz Usted Señora Mira Mira Al fin Por fin Mira Mira Que rico se abone San Dioniso del Mar ¡Sí! Sí Viva la cúbia ¡Viva la cúbia! ¡Viva la cúbia! Vamos a bailar Charana José Marcelo ¡Venacruz! Como el sol Es mañanas Y el halle Que llega a mí Hoy que amanece Con ganas Con muchas ganas De ti Como las olas Del mar Que la orilla Va buscando ¿Qué me vas a buscar? Y yo te estaré esperando Ven A bésame Ven Y bésame Que Con un besito Sin un Te lo seré No, 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 no Ven A bésame Ven Y bésame Que Te necesito Ven O llámame Por WhatsApp Oye Como el sol De las mañanas Llega, llega, llega A mí Aunque amanece Con ganas Con muchas ganas En ti Con las olas Del mar Que la orilla Va a buscar Se que me vas a buscar Y yo te estaré esperando Ven 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 Abrázame Ven Y bésame Que Con un besito Muy Feliz Serena Ven Abrázame Ven Y bésame Que Te necesito Ven O llamame Por el messenger Así no se dan cuenta Muy bien Suavecito Y la vamos creciendo La vamos creciendo Arriba Sí 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 Dile Le veremos Hoy Y ven A bésame Ven Ven Y bésame Que Con un besito Muy Feliz Serena Mañana Ven A bésame Ven Y bésame Que Te necesito Y de O llamame Ven Si lo tuyo Es cinco minutos Es de problema Suavito Suavito Crescendo Crescendo Pa'rriba Pa'rriba Ven Ven Ánsame Ven 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 A bésame Ven Y bésame Ven Con un besito Muy Feliz Serena Ven Ven A bésame Ven Y bésame Que Que Te necesito Muy Llámame Yeah 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 Y se va Se va Se va No 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 No